¡Bien! ¡Listo! ¡Va a ver! Vamos... ¡Va, va, ahí, encima, encima! ¡Bien! ¡Derrimate igual! ¡No tenemos que meterte ya! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Seguimos! ¡No nos marcan! ¡No nos marcan! ¡Y ahora hay que llevar a la pista! ¡Masen! ¡Jorge! A la altura de la barrera, a la altura de la barrera, Juan, a la altura de la barrera. A la hora de la barrera, Juan, a la altura de la barrera, Juan. No, 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 no.